Bienvenidos a Parnaso, el podcast de entrevistas de Décu Cultural. En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. Es de Carlos Jauregui, activista LGBTI argentino, de los 80, 90. ¿Qué opinan de esta cita? Sin duda alguna. Incluso aquellas cosas que se supone que vienen destinadas a ofenderte, tenemos que reconstruirlas. Y precisamente de Carlos Jauregui y de la Argentina, allí hay un ejemplo claro con la palabra travesti, que era como nos llamaban aquí en realidad, en España, en los años 70 y en los 80. Reconstruyeron aquella palabra de travesti, traba, que era peyorativa, para elevarla desde el orgullo, desde el orgullo de aquí estamos. Lo importante es mirar de frente y no tener miedo, porque, bueno, ya sabes el dicho, ¿no? Que los perros te huelen el miedo, ¿no? Y si te lo huelen, entonces es cuando creen que se te pueden subir sobre la chepa. Sin duda, el orgullo es una fuerza transformadora y, en este caso, y vinculándolo ya a las memorias de Carla Antonelli, yo creo que el orgullo es una cara de la supervivencia. Y la supervivencia es también lo que prospera y lo que hace que derrumbemos prejuicios, muros y avancemos. Bueno, pues, Carla Antonelli, Marcos Los Santos, ¿qué tal? Bienvenidos a Parrazo. Bueno, me parece casi una falta de respeto hacer una biografía de Carla Antonelli, pero la tengo que hacer. Bueno, primero voy a hacer la de Marcos. Bueno, Marcos Los Santos, del Puerto de la Cruz, de Tenerife, 32 años. 33 y nací en el puerto, soy de la Rotava, que me matan luego. Pero nací en el puerto. Me tenía engañada, me dijo que tenía 27. Sí, hace 6 años tuve, 27. Bueno, politólogo y escritor, graduado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y especializado en liderazgo político y social en la Universidad Carlos III. Recibió su formación literaria en el Hotel Kafka y en la Escuela de Actores de Madrid. En 2022 publicó cuadernos del subtélvico Norte con el Drago y actualmente es profesor del relato breve de la Escuela Literaria de Antonio Molinero. Y Carla Antonelli, Carla Delgado Gómez, nació en Guimar, en Tenerife, 64 años. Es política, activista, actriz. Es actualmente senadora de las Cortes Generales por Más Madrid, por designación de la Asamblea de Madrid. Fue diputada autonómica por el Partido Socialista entre el 2011 y el 2021, convirtiéndose en la primera parlamentaria trans de España. Y yo estaba escribiendo y de repente dije, Carla, a ti esto, o sea, cuando tú lo escuchas en las entrevistas, porque seguro que siempre te lo dicen, en plan, la primera parlamentaria trans, la primera parlamentaria trans, o sea, ahora mismo que yo lo acabo de decir, ¿te sigue sonando igual? ¿Cómo te suena ahora cuando te lo dicen? Vamos a ver, yo a lo largo de toda mi vida lo que he intentado es que el momento es el momento. Como cuando regresé a Wisman por primera vez, cuando se proyectó en las pirámides de Wisman el documental de Fernando Olmeda, hay un momento que es una catarsis pura, ¿no? Donde ves a toda la gente, a toda aquella gente que a unas conoces otras, ¿no? Pero es el momento, como mucho al siguiente día, pero yo esto lo intento despejar, porque si vivimos atrapadas, digamos, en el pasado, en lo que sucedió ayer, en los momentos catatónicos, pues al final te idiotizas completamente. Yo, por supuesto, que me acuerdo la primera vez que he entregado a la asamblea, la primera vez que me senté en el escaño, y la primera vez que veí esa lentísima señora Carla Delgado Gómez, ¿no? Y dije, pues aquí estamos, un momento que me puse un traje rojo, dije, se va a notar que he llegado para prometer el cargo. Entonces es como darle la tensión debida, pero no prestarle demasiada objecación, porque si no, al final, sintéticamente, te impide avanzar, te impide ir hacia adelante. Bastante hay con el presente para poder seguir dibujando, mira que me ha dado una cara muy poética y todo, para poder seguir dibujando futuro, como para quedarte atrapada en todas estas cosas. Y tú has dicho todo esto y digo, ah, bueno, vale, así fue, sí, así sucedió. Bueno, pues sigo, porque es que desde los 80 has representado numerosos papeles, cameos en series de televisión, películas, documentales, obras en teatro, bueno, la gran obra Elisístrata, el síndrome de Ulises, la Veneno, has salido en El Comisario, en Paquita Salas, en Periodistas, bueno, y has colaborado desde Tertuliana en Crónicas Marcianas, en La Noria, o en Todo Depende, bueno, y cómo no nombrar Diario Digital Transsexual, que lo fundaste tú, que significó muchísimo para mucha gente, bueno, y que seguramente siga significando, y bueno, también has publicado en El País, en el Huffington Post, en el mundo, en el plural, bueno, siempre... Perfilazo. Es que, a ver, y podría haber seguido escrito y escrito y escrito y escrito. Siempre hay luz de camino revienta, o sea, es que no queda otra. Siempre empiezo con la misma pregunta, ¿qué es el arte para ustedes? ¿Qué es el arte? Ah, mira, ahora sí empiezo yo. No, no tengo ningún problema, pero es que estoy hablando yo sola como un loro. Venga, voy yo. Pues mira, me voy a poner un poco místico, y como diría Julia Camerón, el arte es lo que más nos acerca a Dios, sea lo que sea Dios. Creo que es una forma de expresión trascendente, que nos eleva y que rompe con las cotidianidades del hoy, y que nos hace llegar a lugares inexplicables, y sobre todo también es una búsqueda de la belleza, sea lo que sea la belleza, sea lo que quiera ser la belleza. El arte es la expresión, evidentemente la expresión de la creatividad, de la creatividad, de poder dibujar, plasmar unas emociones, un pensamiento, y para el disfrute de las, los demás. El arte... ¿Qué arte tienes? Pues de alguna manera te están diciendo me gustas, me gusta como eres, ¿qué arte tiene esto? Arte, si te das cuenta, nunca viene en tono peyorativo. No, yo no he escuchado nunca qué mierda de arte, ¿no? No, bueno, a lo mejor porque alguna cosa... Sí, pero no hay expresiones como qué mala leche, ¿no? En plan, esos sí están como ligados a algo peyorativo, pero si es verdad que arte nunca está como... Bien asociado a esto, entonces ya, arte eres tú. Bueno, antes de todo, tenía que haber apuntado que... O sea, me alegro de que ya estés totalmente recuperada de este bachillo que tuviste en el mes pasado, en febrero, que de hecho... Tirando a barranco el bache. Que de hecho, tengo que haber apuntado que un par de días después, el 4 de marzo, en el Senado tuviste un encontronazo con la senadora Marimar Blanco del PP, tuviste ahí como un medio rifirrafe, que ella te dijo como ya está, y tú te viraste así como... Me reviré mi niño, más que mirarme, me reviré, porque era un soniquete que yo tenía ahí atrás, cada vez que hablaba de la situación de las personas trans, LGTBI y la Comunidad de Madrid, la infame derogación de las leyes por parte de Ayuso, donde quedó al libre albedrío de pseudos profesionales para hacer terapias de reversión, se prohíben en los hospitales, pero no se prohíben en el resto de la sociedad, por lo tanto, todas aquellas sanciones administrativas destinadas a eso desaparecen, y cada vez que se dice esto, pues parece que a esta señora le molesta, porque la vez que quiere ser como la niña en el bautizo, la novia en la boda, y la abuela en el entierro, entonces siempre hace y cuando me reviro para atrás y me veo que se ya otra vez, dije ya está bien, ya está bien, y yo creo, no sé por qué, intuyo que no va a ser el último encontronazo, luego que cuando vi el vídeo y tal, y lo montamos, yo no sé si quedó carlada, pero espero que sí, porque vamos, no, pero Carla, ¿hasta cuándo se puede tener como ese, o sea, ¿hasta cuándo te ves tú revirándote así? ¿Sabes lo que pasa? De que es el por nuestro de cada día, yo siempre digo que a lo mejor si llega un día donde todo es miel sobre hojaldre que dicen, a lo mejor incluso empezaré a pensar que me dará miedo como que falta algo, o sea, tengo ese mono del reto, del crecimiento, del tener que demostrar, de que cuando llega la noche parece que se se hunde todo, que cuando amanece la mañana es como te revitalizas y vuelves a emerger con toda la fuerza del mundo, que el día que es como que todo muy bien, ah, pues muy bien, muy bien, muy bien, yo siempre pienso de que puede aparecer tipo psicosis alguien detrás con un cuchillo o algo de esto, porque digo, aquí no va algo bien, hoy no han dudado de ti, porque la verdad es que al final tienes que demostrar las cosas dos veces, y esto, yo hablo específicamente de las personas trans, lo sabemos demasiado bien, de que ves y contemplas gente que ya viene con un prejuicio añadido, porque nos hemos convertido al final expertas en miradas, en expertas en cómo se tensan las caras y ya intuimos, expertas en los silencios, expertas en que vas por la calle y que de pronto se provoca un silencio, un murmullo, tú ya sabes de que hay hay un posible señalamiento, porque a veces, algunas veces, luego viene un insulto, viene un manolo, viene una cosa de estas, ¿no? pues entonces es viéndolo de forma resiliente es al final lo que me ha formado y lo que me ha conformado, ¿no? Todas estas experiencias, muchas veces piensas, ¿qué hubiese pasado si te hubieses quedado en Weimar? Pues a lo mejor si hubiese quedado en Weimar, no hubiese tenido ninguna situación con mi propia identidad o expresión del género, pues a lo mejor hoy sería una abuela con nietos, con un marido barrigón tomándose una dorada mientras ve la tele o el fútbol, ¿no? Soy resiliente y por lo tanto me quedo con lo bueno y lo bueno es que todo este proceso, todo este camino, todo este trayecto han conformado a la persona que soy hoy y que sin duda yo miro hacia atrás y todo ha merecido la pena, absolutamente todo, todo, sobre todo porque hemos sobrevivido a ello. Y cuando estaban hablando en plan delante, o sea, estaban, me imagino, pensándonos la historia del libro, el entrevista, diálogo, o sea, tenía también ese rejo, ese, o sea, tú se lo viste ahí. Hombre, a ver, el proceso creativo tiene una parte como de gran hermano. Han sido 25 horas de entrevistas transcritas formalmente, más infinidad de llamadas, Whatsapp, etcétera, etcétera. Carla y yo nos conocemos desde hace varios años, pero este proceso nos ha generado un... Para plasmar el primer borrador. Sí, sí, sí. Carla y yo nos conocemos desde hace años, pero evidentemente esto nos ha acercado muchísimo y ha generado otro tipo de intimidades. Carla ha sido súper generosa, claro que siempre está, pues, yo desde la mirada, digamos, del mormon narrativo, de, wow, aquí hay una perla, Carla, cuéntame un poquito más, ella. Maricón, tú, 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 ¿qué quieres usar? Y a lo mejor con un poco de reservas en un inicio, pero de verdad, lo que cuenta Carla es muy fuerte, todo lo que se abre en canal aquí, mira que ella ha conseguido entrevistas y hecho documentales y todo, pero este libro cuenta un montón, entonces, la mujer volcán, respondiendo a tu pregunta, también tiene que ver con el temperamento de Carla, también tiene que ver con esa supervivencia y sí, Carla tiene carácter y alguna que otra vez me ha dado un coscorronazo, todo bien, todo dentro de la amistad, la confianza y fenomenal, forma parte de su poliedria, ¿no? Pero también forma parte de su poliedria la vulnerabilidad y la fragilidad y lo que se rompe por dentro en muchas confesiones que hace, que un montón de gente te está diciendo, Carla, wow, te tenía por una mujer irreductible y lo que estás confesando aquí y cómo asumes estos tropiezos y estos sufrimientos nos ha sorprendido un montón, entonces, sí, 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 ha habido intensidades, pero todo bien. Pero es que la fortaleza al final, la fortaleza no es que no sientas ni padezcas, la fortaleza no es que todo te dé igual, ya te acribillen, ya te chorreen, ya te hagan de todo, eso no es la fortaleza para mí, la fortaleza es que te puedan suceder y de hecho te suceden cosas gravísimas y la fortaleza es al final reiniciar de nuevo la máquina, la fortaleza es caerse y volverse a levantar, esa para mí es la fortaleza y a lo mejor esa imagen exterior que he podido dar es la de que en momentos bastante tremendos al final vuelven a resurgir, me decían de Lady Di, a más cuernos, más increíble salía ella a la mañana siguiente, ¿no? y por lo tanto la fortaleza al final es saber construir, reconstruir y salir de los baches, pero claro que lo has sabido, por supuesto. Es que eso te iba a decir, o sea, después de leer, qué feo que no lo haya dicho, La Mujer Volcán, el título de tus memorias, hombre, después de cualquier persona que le da esto y después de escucharte sabrá que lo tuyo ha sido un caerte y levantarte continuo, continuo, o sea, me ha parecido extraordinario, pero bueno, antes, ¿cómo se conocieron? Facebook dice que en una manifestación hace 12 años, es el recuerdo más viejo que me recuerda Facebook cada vez que te hace estos recordatorios de amistad, ¿no? ¿Qué manifestación? A saber, era la época de Mariano Rajoy, entonces, recortes de la sanidad, lo que fuera por el centro de Madrid. Yo me voy a Madrid en 2009, ella ya llevaba un montón de décadas ahí dando el callo y yo cuando me introduzco en los movimientos sociales, LGTBI, derechos de la juventud, etcétera, evidentemente empiezo a entrar en contacto con Carla y con Pedro Cerolo y esta afinidad de lo canario también. Pasa que eran encuentros espontáneos, alguna cenita en la plaza del charco con Uge, la presidenta de LGTBI, pero nuestro vínculo se refuerza un montón, especialmente a partir del 2020, finales de 2019, principios de 2020, que empezamos a quedar más de seguido y hablar más y cafecitos en el barrio de embajadores. Carla me ayuda un montón con mi primer libro, con cuadernos en su trópico norte, a la hora de perfilar el personaje protagonista y ahí pues vamos ya construyendo una relación más fuerte y este proceso de creación de la mujer volcana a cuatro manos, ya imagínate, el pico, llegué a un punto que le dije, Carla, necesito distancia narrativa de ti, tengo tu peluca encima del hombro. Y yo le decía, pero tú piensas una cosa, que cuando esto se cierre y vaya a imprenta, esto quedará para siempre. era como yo, era a más, o sea, era que había que limpiar, que había que pulir. Siempre lo digo, la noche de Reyes estaba puliendo la parte de la caída a las sombras, a las drogas, o sea, estaba limpiando eso y unos días antes también, porque claro, o sea, él estaba a tope, o sea, ¡ay, ay, ay, ay! ¡Más! Y yo marco el libro ya, luego no tiene vuelta atrás, nos vamos a ir a las casas de todas para decir, perdónen de no, eso que tenemos otra edición. Claro, yo tenía esa perspectiva, ¿no? De, de, de va a quedar para siempre y digo, y a ver, y es mi historia, es mi historia, entonces, bueno, se entiende, se entiende también. Pero dentro del anécdotario el sacarrillo y muy bien, al final es la batalla de las comas, que de esto va la literatura, ¿no? Ponemos una coma, que tomamos una coma. la coma, la copa de vino y esto que cuentas sobre él, porque, ¿verdad? O sea, todas esas 20 y tantas horas de grabación, todo esto produce un borrón, un borrador ya estructurado de cómo podía ser con consejos de la editorial y todo esto, ¿no? Entonces viene ahí un desnudarlo, volverlo a vestir, añadir cosas, si tú supieras, porque claro, luego yo, tú te puedes acordar de un montón de cosas en horas de grabación, pero es que luego después de, ay, yo, ¿a qué es yo? Ay, pero incluso viendo una película, una esta de televisión, ay, yo, esto, 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 otro, y no, no, esto no es así, esto es así, y que eso, añadir trozos, tal, y fíjate, cogiéndole el tino a él un poco de su narrativa, ¿no? Él es un poco poca y te pone, no, tú le das a él, no, yo creo que lo debe de recibir, perdón, o sea, la coma o la palabra, el calificativo, el adjetivo calificativo, en vez de ahí, va allí y digo, lo que yo no le digo, digo, modificó, esto da para un making of face, o sea, la historia tras el libro, esa mañana contaba en la radio, por ejemplo, y esto es una anécdota preciosa, como dice Carla, de repente ella se acordaba de historias y de personajes que había que introducir, pero también surgieron caminos descubiertos, por ejemplo, me pasa que yo tuve que leer un montón de biografía, porque es mi primer proyecto de no ficción, y me empapé, y yo estaba en Argentina, viviendo en Buenos Aires, tenía la suerte de que una buena amiga que se llama Azul me estaba regalando libros de la colección vidas ajenas de la Diego Portales, que es exquisita en biografía, me estoy leyendo la última biografía de Pedro Lemebel, loca fuerte, escrita por Oscar Cortardo, que aún no está aquí, pero es excepcional, y estoy ahí devorando las páginas y de repente veo Víctor Hugo Robles, que es un personaje importante de la vida de Pedro Lemebel, cotilleo en internet y veo que Víctor Hugo Robles es amigo de Carla Antonelli, digo, perdona, Carla, cuéntame esto, y entonces eso configura una entrevista con Víctor Hugo Robles que ayuda a construir un capítulo entero que se llama La Española del viaje de Carla a Chile, que fue fundamental y fue espectacular, ¿no? Entonces, todos estos, y yo digo, pero, ¿Carla, Pedro Lemebel, ¿conociste a Pedro Lemebel? Esto hay que contar, esto hay que... Pero es eso, o sea, de que en cada proceso te ibas acordando de cosas nuevas, entonces, es que al final había que decidir que iba y que no iba, porque en 300 páginas nunca había todo y había que darle un sentido y teníamos claras las partes que se iban, pero después las nuevas que se iban añadiendo la situación de Paco Clavel esto se añadió al final. La situación de cuando llego a México es que de pronto me recuerdo porque fue realmente pasmoso el que un sueño repetitivo que había tenido a lo largo de muchísimos años asemejándose a pesadillas, o sea, cuando salgo del aeropuerto de México es que tengo un déjà vuil increíble y me quedo patinando y me quedo patinando y hago la foto y pasa lo que pasa que no vamos a hacer spoiler y me quedo como un poco un poco flipada, esto todo es ya sobre el libro ya sobre el libro y ya sobre el libro se añadieron cosas de no ya como la ruleta no va más y te ha pasado de ahora al estar hablando del libro en entrevistas en las promos y tal de acordarte de cosas que quisieras que estuviesen he decidido dejar de sufrir he decidido dejar de sufrir porque es verdad que era yo se lo dije a él le digo a esto le faltaba un año más por lo menos seis meses de tan bien estructurado como ya estaba el 6 de enero de este año si el 6 de enero hasta con los años tengo que empezar el 6 de enero de este año porque me da la sensación que fíjate que si ahora lo habíamos conseguido limpiar hasta ahí que hubiese sucedido con más pero nada ya o sea está lo que está y sufrir es desbordoso y bueno pues vamos a hablar de lo que está que no es poco que no es poco como después de de tanto hablar de o sea de tu historia entre ustedes dos que análisis puedes hacer tú de su infancia llevado a la nuestra sabes que te digo o sea que esa comparación claro porque o sea hemos leído o aquí se lee una parte una parte muy dura por otra parte pero eso es una parte simplemente pero claro tú sabrás muchísimo más o sea que puedes analizar ahí es una muy buena pregunta Víctor yo creo que lo que narra Carla es historia de España en un sentido muy amplio creo que es una crónica sociopolítica de muchos acontecimientos y desde la perspectiva de las personas que por X o Y circunstancias LGTBI migrantes con discapacidad somos diferentes y hemos tenido unas vivencias diferentes es universal y atemporal que el contexto de Carla y que lo que sufrió ella fue más atroz y más doloroso y más peligroso que lo que en general nuestra generación sufre cierto ahora es inevitable para mí sentirme reflejado en la historia de Carla cuando yo me fui de Tenerife a vivir y a estudiar a Madrid porque a mí la brotaba me asfixiaba en la época en la que yo era adolescente yo sentía que no podía desarrollar mi personalidad y yo soy el ejemplo millennial de sexodo de me voy a la metrópolis para tener mayores condiciones de libertad porque mi hermana vivía y estudiaba allí y yo veía a las parejas por las calles las banderas y la diversidad y dije esto lo quiero para mí evidentemente con muchísimos progresos conseguidos gracias a gente como Carla Antonelli o Pedro Cerolo pero hay historias que van menguando su dolor pero no es fácil estirpar el odio y la discriminación al final hay que seguir día a día a día y Carla lo sabe mejor que nadie en el Senado y en las calles combativas porque la sombra del mal y del fascismo tiende a volver cuando no se le presta atención que es una de las cosas que también reflexiona Carla en el libro porque en realidad nunca se han ido o sea siempre han estado ahí han estado esperando el momento oportuno y los momentos oportunos la historia nos dice siempre que son los momentos de catarsis social económica laboral cuando hay crisis económica cuando hay tasas de paro tal y esto cuando ha resurgido los neofascistas pues a partir de la crisis económica y se han instalado me acuerdo en los albores de la democracia cuando entramos en democracia y cuando poco a poco por los años 80 como no era políticamente correcto aparte de aquellas cositas que se veía de fuerza nueva con rosarios en las puertas de los cines de princesa porque se estrenaba Dios te salve María luego poco a poco no era políticamente correcto posicionarse en contra de no sé qué cosas pero si te das cuenta ahora han salido del armario del odio han salido del armario y dicen cosas que a lo mejor nos atrevían a decir en los 80 porque estábamos saliendo de una dictadura y y gritábamos libertad pero curiosamente en realidad son ellos y son los cachorros de ellos son que los han educado y los han aleccionado para digamos que muerdan y tienen los dientes largos pero nosotras tenemos las corazas más duras mira que bonito ha quedado bueno o sea siento no ir por algo tan bonito pero te voy a leer un trocito muy pequeño para no hacer mucho spoiler todos tuvieron el valor de ocultármelo pero no de plasmar el vacío incómodo que suponía mi existencia aún en la muerte aún en la verdad más dura y absoluta el ser humano es capaz de la más enrevesada de las mentiras hay cosas que no se perdonen nunca sí 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 o sea las cosas hay que colocarlas recolocarlas irlas irlas dejando atrás y encontrar tu propio modo tu propio sistema para salir de eso me estás hablando justamente de una parte que sí arrastré demasiado tiempo como fue la muerte de mi padre y él no entierro ¿no? pero al final yo eso si lee la memoria yo logré colocarlo y recolocarlo décadas después y al final al final y lo he dicho mucho estos días las historias no son como comienzan las historias son como terminan ¿no? y la historia no es como comienza la historia y la relación con mi madre la historia es como termina la relación con mi madre la historia no es cuando yo salgo de Wimax pensando no volver es 33 años después volver a pisar las calles en un reconocimiento y unos premios donde estaba medio pueblo o que hoy haya una calle que lleva mi nombre a 20 metros de la casa del socorro ¿no? y también dices cuando empieza cuando partes el año 2000 del 99 a 2000 dices inauguré el milenio decretando la defunción de la mitad de mi familia totalmente en un momento tenía que ser tú dices ¿por qué? porque a lo mejor el simbolismo ¿no? el cambio de milenio el otro cambio de milenio ya sabes que la polémica era si cambiábamos el milenio del 99 o del 2000 para 2001 el otro me lo pasé en trafalco de escuare allí con toda la inglesa borracha perdida con cerveza pero allí era ese momento de basta ya de pedir perdón ¿no? basta ya de 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 reclamar amor basta ya de reclamar abrazos ¿no? pero entonces lo que queda atrás quedó atrás estas palabras plantan o sea que impactan mucho leerlas bueno por lo menos a mí me impactaron ¿sabes cómo se le ha tomado tu familia este este libro? de momento primas y demás van a venir a la presentación cada día aumenta la lista de los que quieren venir y ya tienen el libro o sea bueno pues al final una memoria es para es para contarlo en cualquier caso está contado con toda la delicadeza que puede estar contado y al mismo tiempo sin omitir sin omitir nada lo suficientemente importante pero esto ya son cosas que estaban públicas zanjadas yo por lo menos ¿no? o sea desde desde el momento que hay una hay una reconciliación por la parte que la tiene que haber y hay otra parte de la familia que te vuelvo a repetir desde antes pero en el 99 decidí que bueno que yo tenía hermanos pero bueno porque eran hijos de mi madre también pero sin más o sea yo dejé de sufrir por todo eso usted puede pensar toda una vida tribulada porque un hermano no te hable no te quiera vayanse ustedes para casar carajo vamos a estar aquí pidiendo perdón por vivir y por existir llegué a la conclusión ¿sabes qué? que son personas que si yo las tuviera en mi vida no serían amigos míos porque al final los amigos los elegimos ¿no? pues tengo claro que yo no sería amiga de una persona como algún hermano que otro entonces eso es capítulo cerrado y bueno pues si alguien se ofende dos problemas tiene ofenderse y volverse a desofender y hubo un momento en 2001 que ya cuando empiezas a meterte en el mundo de tertulias de una manera más ha sido más frenética que hay como una página entera que hablas pues de todo lo que hacías como por ejemplo en el día a día ¿no? pues participabas en series ibas a crónicas marcianas participabas en el grupo federal de gays y las penas y transexuales del PSOE dabas charlas debatías en mesas redondas escribías en el diario digital transexual y terminabas diciendo que terminabas exhausta y eso a mí me pareció o sea como esa narración ¿no? de todo lo que hacía a mí me pareció una muy buena definición de política o sea ¿eso era la política? ¿o eso era para ti la política? ¿o no? ¿o no? ¿o quizás no es eso para ti la política? no, pero no porque mira si te das cuenta es como dicho así es como si yo buscara un objetivo de qué es la política y voy a cumplir con los parámetros de ese objetivo no no, 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 no o sea esa es mi vida yo no sé si eso eso no es la política entonces me imagino que esto es la visión que cada cual tenga de lo que es algo o lo que no es algo pero en mi caso no es que lo hiciera porque eso es la política esa era yo con mis circunstancias y con y con mi hacer el diario digital transexual comenzó a finales de los 90 de qué es esto de un ordenador y compré una torre para destrozarla viva o sea de hecho la iba a pagar cuando el que me la vendía la segunda mano no, no, no no se apaga ahí la iba a pagar directamente en el botón y dice no, no, no hay que dar aquí con el ratón el hombre se desantiguaría bueno yo me fui con la torre para mi casa y de allí salió el medio digital trans más leído en habla hispana más de un millón de visitas al año estamos hablando de palabras mayores pero aquello me entusiasmaba pero si te das cuenta al final detrás de todo esto hay una frase que es el sentirte útil el sentirte que sirves el sentir y de que vales y por qué por qué esta afirmación a lo mejor porque llevamos incrustado demasiado y genéticamente el nada eres nada vales nada tienes derecho y al final te revuelves contra todo esto y al final si te das cuenta también la historia de la humanidad está escrita desde grandes acciones y desde grandes historias muchas veces por querer demostrarle un padre por querer demostrarle un amor por estar de desamores de desafíos de retos y de crecimientos que no hubiesen sucedido si no hubiese habido antes un ¿por qué? yo siempre lo he dicho o sea Pedro Sánchez el presidente del gobierno de España desde un análisis frío absolutamente Pedro se multiplicó por mil el día que se le hizo la gestora o sea es que no se dice no se nombra pero Pedro Sánchez no sería Pedro Sánchez si no hubiese habido una Susana Díaz esa es la realidad o sea la resurrección el surgir de tus propias cenizas esto se valora para resurgir hay que morirse y para ser un héroe hay que tener un villano ¿no? siempre un coche y recorrerse toda España como es Pedro Sánchez pero sin duda alguna es la demostración de cómo se reacciona ante la adversidad y cómo además eso es valorado por una población que de los resultados electorales que había tenido antes a los resultados electorales después del nuevo resurgimiento y eclosión no hay nada que ver se recuperaron como 20 o 30 escaños lo que nos está diciendo es de que muchas de las de las historias y de las guerras ¿eh? vienen y sobrevienen de enfrentamientos personales otras cosas vienen a lo mejor Einstein comenzó a pensar porque pensaba y llegó a imaginar tantísimas cosas ¿no? pero otras sobrevienen por algo por un condicionante y Marcos después de bueno tú como politólogo también después de hablar tanto con Carla Antonelli que es para ti la política wow inevitablemente algunos trazos de mi deformación profesional como politólogo yo creo que se notan y sobre todo con la oportunidad de una figura y una historia como la de Carla ¿no? y sobre todo quizás si es verdad que perdón que se podría dividir como en dos partes el libro ¿no? una como más biográfica y ya a partir de la última cuando tú estás más metida en política es quizás como la más historia de España ¿no? sí o sea se ha estructurado en seis partes y hay una progresión ocurre que a partir de la cuarta parte el acontecimiento político entra con mucha fuerza pero es evidente Carla es quien es y además uno de sus hechos diferenciales es precisamente su implicación en la política en la consecución de las leyes que ha tenido entonces es una oportunidad para hacer una descripción de que España estábamos en el 59 en que España estábamos ahora con respecto a la pregunta más amplia de que es la política bueno hay un montón de definiciones en primero de carrera nos decían muchas una de ellas es la gestión del conflicto de intereses otra de ellas es los asuntos de la ciudad ese es el significado etimológico porque política viene de polis ciudad y en una ciudad convergen intereses egos economías desilusiones cuestiones que van a generar roces entre los vecinos y por lo tanto tiene que elevarse alguna suerte de poder un kratos que ponga orden ¿no? entonces la política tiene una visión muy amplia yo soy positivo con respecto a la política porque si no existiera la política sobre todo la política democrática no estaríamos aquí teniendo esta conversación y no habríamos conseguido una sanidad pública una educación pública yo soy de los que defiende que hay que naturalizar la política con sus luces y sus sombras porque también ojito cuidado a lo mejor la política es un espejo cóncavo de lo que realmente somos y no estamos dispuestos a aceptar porque también en la política y Carla lo sabe y lo demuestran estas memorias las personas que están detrás de sus cargos y sus chaquetas también tienen pulsiones y tienen orgullos y tienen supervivencias y tienen egos y peleas y bandos así que bueno la política es todo y todos somos un poquito de política y Carla cuentas la historia de Ámbar en el libro y dice que me parece precioso pero me parece durísimo dice Ámbar sobrevivió entonces porque las mujeres que nacen entre volcanes estamos hechas de basalto no nos conocíamos cuando sucedió todo ay joder perdón nada retúmalo no nos conocíamos cuando sucedió todo pero tiempo después se me acercó para darme las gracias por defender su honor ¿cómo hacías o cómo sigues haciendo para que te lleguen esas historias esas historias tan duras y y y seguir luchando y seguir hacia adelante y exponerlas públicamente o sea como digo porque eso tiene que ser muy duro emocionalmente esas historias cariño esas historias son precisamente las que le dan sentido a la vida el saber como te decía antes el saberte útil el saber porque cuando sucedió lo de Ámbar no se sabía quién era a quién le había sucedido eso y yo hablé como portavoz de transexualia y se llevó al senado curiosamente yo he tenido aquí un idilio con el senado desde el 99 y algunos bastante cósmicos y al final he terminado allí sentada en un escaño pero no se sabía quién era la persona que le había sucedido aquello tan grave que había estado casi a las puertas de la muerte y al cabo del tiempo me dijo yo fui esa chica y me dio las gracias a una ya está fallecida y hablando de personas fallecidas quiero desde aquí a toda la familia que sigue que sigue que siguió con ella a su sobrina sobre todo un recuerdo y un abrazo para y donde quiera que esté terremoto que falleció ayer de aquí de Tenerife de Santa Cruz y es una generación de portentos una generación de resistentes y resilientes y bueno pues que al final va llegando la hora pero que al final las historias que dan y sobre todo el trabajo y las piedras quitadas por el camino ayer me quedé impactada cuando me dijeron que acaba de morir Terry pero Terry 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 porque la conocía por Terry y se sigue así que un abrazo y unas gracias etéreas para todas las que ya no están porque sin duda alguna por ellas fuimos somos y sin duda alguna seguiremos siendo porque si alguien no se ha dado cuenta hemos llegado estamos aquí y no nos pensamos y también está escrito aquí tras José Luis no eras capaz de vincularme emocionalmente con ningún hombre sí o sea has vivido con normalidad con eso sí 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 yo no soy de piedra o sea hay una esto pero incluso tú eso lo colocas y lo recolocas y les y lo has recolocado muchas veces yo lo eso quedó recolocadísimo incluso luego con el tiempo es como lo miras así desde ese prisma y dices como es posible pero esto le pasa a muchas mujeres maltratadas que después de que pasa el tiempo dice como es posible que yo estuviera en ese hoyo como es posible que se me anulara la personalidad cayera en ese abismo porque todo lo ves como con mucha más frialdad yo sé historia está recolocada y recolocada sin duda deja muesca en marcas de agua pero como todo lo que nos pasa en esta vida o sea lo que te va a pasar hoy mañana mañana pasado no sé son cosas que te van conformando la forma de ser y el carácter siempre lo he dicho o sea una soledad elegida una soledad deseada una soledad interrumpida cuando yo quiero que sea interrumpida pero sobre todo soledad no quiere decir falta de amigos o sea yo los amigos los tengo los sigo teniendo y por suerte yo a veces no sé por qué pero la gente me quiere pero me quieren incluso desde algunos de las extremas derechas ¿no? que se vienen a preocupar por mi salud y hasta nos reímos un rato de decir que que el libro no fue póstumo ¿no? que si llegasen póstumo vamos las librerías se forran pero bueno hay que defenderlo incluso Isabel Díaz Ayuso te mandó un deseo de recuperar de pronta recuperación pero tú te puedes creer que yo en un bóxer de la de la UCI con un motor y una máquina aquí porque el aire solo no me entraba y de pronto me mandan el vídeo y me veo a Isabelita mandándome que me recupere a ver me emocionó al final yo también le mostré mi ánimo y mi apoyo cuando abortó y perdió el hijo que esperaba pero lo cual no quiere decir que la política haya momentos que haya que hacer kitkat y lo cual no quiere decir que al momento siguiente yo diga que es un impresentable por la derogación de las leyes LGTBI y trans no significa la política no puede ser la pérdida de la humanidad eso nunca puede ser la política la política como bien ha dicho Marcos es otra cosa ahora quien la quiera embarrar su problema es ¿no? y Carla supone para ti la frase hay cosas que cuesta mucho entender y pues que por muchos años que pase siempre queda una posibilidad para ir cerrando puertas colocando libros en las estanterías dejándolo ordenado y para hallar la paz interior y sentir satisfacción equilibrio que yo creo que ya está bien que ha llegado a ciertas edades que no hay eso ¿no? eso es equilibrio eso eso es la frase a su modo a su manera que me dijo mi madre cuando en lo privado por primera vez me decía Carla no en lo público porque por la vergüenza de no llamar la atención no lo decía ¿no? pero es que como el momento del entierro de mi padre que podemos convertir y reconvertir todas estas situaciones que somos las dueñas de nuestras propias vidas que las podemos conducir y reconducir que aunque parezca que todo es un muro puesta arriba siempre existe la posibilidad de construir una escalera mágica para poderlo atravesar y lo decías antes no es agotador mira te repito o sea a mí dame un reto y me multiplico por mil a mí si me quieres matar mátame de éxito porque será el día que piense de que algo no va bien ¿no? ahorita con la mujer volcán esta odisea no es porque tengamos un Ulises tengamos una Penélope que le da una hostia al telar y atraviesa los océanos si me quieres matar mátame de éxito porque del otro no a ver enemigo enemiga que siempre hay y siempre hay me ha salido el canal y va a profundo siempre hay me van a intentar matar de éxito y cuando me estén matando de éxito digo ay pues esto ya no me mata tampoco y de paso cojo y aprovecho esos todos éxitos que me dan bueno ya se nos va acabando el tiempo te quería preguntar antes de que se fueran si tienes algún proyecto a ver ya estás con la promoción vale estupendo pero claro ya habrá otra cosa ya me están poniendo los cuerdos está otra cosa en el horno bueno voy a dar una exclusiva tengo una relación de poliamor literaria a ver a ver próximamente se va a publicar una antología de jóvenes autores canarios que se llama te pondrán flores en el estómago con ediciones La Palma donde participamos perfiles como André Abreu Alba Tavillo Manuel Conejo María Valerón Dimas Prichisli Servidor etc eso ya está escrito hay un relato inédito mío que se llama Se pudre la luna ahí dentro y dentro de unos meses me voy a ir una temporada a Buenos Aires a terminar la novela que estoy escribiendo así que sí se vienen cositas y Carla quería finalizar contigo con una o sea ¿qué le dirías a una niña o a un adolescente que está perdida que no sabe quién es que está buscando un espejo en el que mirarse y no lo encuentra a ver que nunca que nunca se deje de ser que la felicidad habita y reside en la autenticidad y de que hay que poner una balanza en un momento dado y donde más pesa y lo que más pesa es tu libertad vive vívela absolutamente sin ningún problema afortunadamente las niñas los niños y niñas de hoy en día ya tienen múltiples espejos donde donde mirarse yo vengo de una generación donde no existían los espejos porque el franquismo y el fascismo los había roto todos y aparte de romperlos todos nos enviaba a la cárcel para que todavía fuese más más oscuro ¿no? entonces ahora sí hay esa capacidad de acceder a la información mal mal tiene que ser la cosa cuando no se pueda sentir reflejada en uno de tantos múltiples espejos y referentes como puede haber ahora como puede hacer tantas actrices escritoras Alan Aportero que ha hecho un maravilloso prólogo difíciles ¿no? y bueno ya para terminar siempre hago al finalizar las entrevistas lo mismo una respuesta rápida tiene que ser lo primero que se les pase por la cabeza ¿vale? pero tiene que ser rápido venga vamos ¿una persona? Carla Antonelli ¿ah? ¿era una pregunta? sí ¿una persona? la primera la primera que se te venga Zapatero ¿una artista? Rinespears ¿cantante? lo que sea antiguas pues venga Elisa y los ¿un cuadro? ¿Yernica? El jardín de las delicias ¿un lugar? Chimisay Las cañadas del Teide ¿una canción? la de Bonnie Tyler que nunca la pronuncio bien pero en español la traducción es corazón destrozado ¿todo cambia? Esa la Jarder Esa la Jarder ¿todo cambia? Mercedes Sosa ¿y una película? Ay espera porque se me ha olvidado el nombre pero Interestelar Muy buena Desconocidos Pues Marcos dos Santos Carla Antonelli un placer un placer que hayan podido sentarse aquí en la librería de TEA que por cierto nos ha tratado divinamente nos han puesto aquí un set espectacular y bueno seguro que grabo más cositas aquí en la librería de TEA muchas gracias de verdad Carla infinitas gracias por haber sacado un ratito por venir aquí muchas gracias a ti hasta luego adiós bienvenidos a Parnaso el podcast de entrevistas de ECO cultural house la a las 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 las